Muy bien, vamos a hacer el determinante de una matriz Vamos a poner el estándar 2014 Ponemos el estilo fusión Acomodamos el código Y aquí en la interfaz gráfica agregamos un TableView Agregamos un Label Un SpinBox Dos botones Número de, bueno mejor lo ponemos así Orden Orden SpinBox Determinante Determinante Push Button Quitar aplicación Quitar aplicación Push Button Un Spacer acá Eso es, vámonos al slot del SpinBox Y al slot de los botones Muy bien Agregamos una clase Que se llama Doble SpinBox Delegate Aquí QItem Delegate Parte Protegida Aquí QItem Delegate Copiamos esto Pegamos aquí Reemplazamos esto por Esto otro Reemplazamos ampersand espacio Ampersand Reemplazamos asterisco espacio por asterisco Reemplazamos virtual espacio por nada Quitamos este espacio Quitamos este espacio Este también Este también Esto lo quitamos Y esto lo quitamos Partimos esto Implementamos esto Partimos Cambiamos esto Aquí Item Delegate Incluimos Qdouble SpinBox Aquí ponemos Doble SpinBox Igual a New Qdouble SpinBox Padre Doble SpinBox Set Mínimo Menos 9999 Millones 999 1999 99.99 Etcétera Etcétera Un número grande Y máximo Con signo positivo Y return Doble SpinBox Quitamos esto Quitamos esto Muy bien Continuamos por aquí Hacemos Auto Doble Spin Box Igual a Static Cast Q Doble SpinBox Puntero Luego Editor Luego Es Doble SpinBox Set Value Index Punto Data To Double Bien Aquí Set Model Data Vamos A Escribir Auto Doble Spin Box Igual Static Cast Q Doble Spin Box Editor Luego Model Set Data Index Y aquí Doble Spin Box Value Y aquí Es Editor Set Geometry Option Punto Rect Si Ahora Pasamos Por aquí Escribimos Class Q Standard Item Model Q Standard Item Model M Model Incluimos Aquí El Doble SpinBox Delegate Y También Q Standard Item Model Model Igual A New Q Standard Item Model This Table View Set Model M Model Stable View Set Item Delegate New New Doble Spin Box Delegate This Q Quitar Aplicación Será Close Orden Spin Box Será M Model Set Row Count Arg 1 M Model Set Column Count Arg 1 Y en Determinante Tenemos Que Calcularlo Pero Primero Vamos A Agregar Un Designer Form Class Dialogue Sin Botones Para Mostrar El Resultado Allí Determinante Line Edit Dialogue Vamos A Poner Un Label Un Line Edit El Label Dice Determinante Este Line Edit Dice Determinante Line Edit Luego Hacemos Esto Y Así En Este Caso Al Line Edit Set Read Only True Y El Texto Que Le Bueno Valor Ahí Está De Esta Manera Aquí Le Ponemos El Texto Set Text Valor Por Acá Vamos A Incluir Determinante Line Edit Dialogue Por Aquí Hacemos Determinante Line Edit Dialogue De Y Exec Aquí Vamos A Declarar Const Doble Determinante Igual A 0.0 Por Lo Pronto Y Aquí QString Number Determinante Este Determinante Lo Tenemos Que Calcular Pero Con Una Función Que Vamos A Utilizar A Rito Pero Primero Necesito Convertir La Matriz En Un Puntero Doble Tipo Doble Pero Primero Necesitamos Un Método Que Se Llame Get Value At Recibe Simplemente La El Elemento La Fila Y La Columna Deseada Aquí Hacemos Si El Modelo En El Elemento I X J X Es Inválido Retornamos 0 Y Si Si Es Válido Retornamos Ese Elemento Sacamos El Texto Y Lo Convertimos A Doble Si Ya que Lo Tenemos Vamos A Hacer Otro Método Que Se Va A Llamar Bueno Va A Devolver Puntero Doble Y Se Va A Llamar Convert To Doble Pointer Y Aquí Le Pasamos Nada No Le Pasamos Nada Esto Lo Hacemos Así Miremos Declaramos Un puntero Doble Se Va Llamar Matrix 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 Igual A New Doble Puntero Arreglo De Row Count El Row Count Lo Ponemos Por Aquí M Model Row Count También También Ocuparemos El Call Count Ahí Está Luego Con For Int Ix Igual A Cero Ix Es Menor Que El Row Count Más Ix Hacemos Matrix En Ix Igual A New Doble Call Count Con Otro For Jx Igual A Cero Jx Es Menor Que El Call Count Más Jx Y Por Aquí Hacemos Matrix Fila Ix Columna Jx Es Igual A Get Value At Ix Jx Y Retornamos La Matriz Igual Vamos a Ocupar Liberar La Memoria De La Matriz Entonces Vamos a Usar Un Método Que Se Llame Delete Doble Pointer Recibiremos Un puntero Triple Le damos Le A Este Bueno Y necesitamos El El Orden De La Matriz No No Porque En el Modelo Lo Sacamos Vamos a Hacer Aquí Const Int Row Count M Model Row Count For Int Ix Igual A 0 Ix Menor Que Row Count Más Ix Y aquí Hacemos Delete Así Asterisco A A ver Asterisco A Es un Puntero Doble Entonces Hacemos Corchete Ix Asterisco A Significa Puntero Doble Y luego Si nosotros Le ponemos Los Corchetes Se hace Puntero Uno Un Solo Puntero En el Elemento Ix Está Un Arreglo De Punteros Al Final Delete Asterisco A Delete De Todo El Puntero Doble Y Después El Puntero Lo Hacemos Null PTR Muy Bien ¿Cuándo Vamos a Eliminarlo Bueno Ahorita Vemos Primero Declaramos Aquí La matriz A Vamos a poner Aquí Convert To To Double Pointer Y Aquí Nada Más El Determinante Va a ser Igual A Vamos a hacer Otro Método Que me va a Calcular El Determinante Calculate Calculate Determinante Calcula El Determinante Aquí Le pasamos Puntero Doble Bueno Aquí Esto Será Igual Calculate Determinante Y Le pasamos La matriz A Como Ya Tenemos El Determinante Calculado La matriz A La eliminamos Delete Double Pointer Le pasamos La dirección De A Como Puntero Triple Se pasa Porque Esto Hace Que Se Haga Puntero Triple Ya Tengo El Determinante Lo Convierto A String Y Lo Muestro En Un Dialogo Para Calcular El Recursivo Necesitamos Pasarle El Orden De La Matriz Int Order Entonces Aquí Nosotros Le pasamos El Orden Que Sería Simplemente M Model Row Count Bueno Para Para Que Se Entienda Mejor Const Int Orden Es Igual A M Model Row Count Aquí Es El Orden De La Matriz Muy Bien Aquí Ya Tenemos El Parámetro Necesario Vamos Escribir Aquí El Determinante Que Vale Cero Cero Por Lo Pronto Luego Declaramos Puntero Doble M Null PTR Esta Es Otra Matriz Si El Orden Es Menor A Uno Puede Ser Orden Cero O Negativo Pues Es Un Error Y Tendremos Que Devolver Cero Punto Cero Ahora Que Si El Orden Vale Uno El Determinante Será Igual A La Casilla Cero Cero De La Matriz Porque Es Una Matriz De Un Solo Elemento Ahora Que Si El Orden Es Dos Se Calcula Poniendo El Determinante Es Igual Al Primer Elemento Multiplicado Por El Otro Elemento De Acá Menos El Otro Elemento De Por Acá Por El Otro De Acá Muy Bien Y Si No Y En la Parte Complicada Vamos A Hacer Aquí For Int Jx Igual Que Cero Jx Menor Al Orden Más Jx Luego La Matriz M Es Igual A New Doble Puntero De Tamaño Order Menos Uno Fíjense Bien Aquí Yo pongo El puntero El Asterisco Entre Doble Y El Corchete También Lo Pueden Hacer Así Convertir Este Puntero De Regreso A Puntero Doble Cualquiera De Las Dos Sirve Yo Recomiendo Esta Porque Es Más Claro Lo Que Se Haciendo Cualquiera De Las Dos Yo Usaría Esta Muy Bien Luego Ya Que Hacemos Eso Ponemos Otro For Aquí Con Otro Índice Que Será Hx Igual Cero Primero Luego Este Es Menor Al Orden Menos Uno Más Hx Luego La Matriz En Este Índice Va A Ser Igual A New Doble De Orden Order Menos Uno Después Otro For Con Hx Igual A Uno Hx Menor Al Orden Si Voy Aquí Más Hx Luego Aquí Kx Vale Cero Otro For Con Yx Vale Cero Yx Menor Que Que El Orden Más Yx Luego If Si el Yx Es Igual Al Jx Hacemos Continue Después La matriz En El Índice Hx Menos Uno Y Kx Es En la matriz A Hx En la fila Y Yx En la columna Y luego Aumentamos Kx Fíjense que Aquí El Más Más Está Del lado Derecho Yo lo Pongo Del lado Izquierdo Yo Recomiendo El lado Izquierdo Es Más Rápido En el proceso De la computadora Es Mejor En el Lado Izquierdo Después Por aquí Pasando Dos Laves Abajo Aquí Sería Pondremos El Cálculo Del Determinante Diciendo Que Es Determinante Más Igual Q POU O sea Q POU Es De QT Vamos Incluir Primero Que Nada QT Math Math Matemáticas Aquí Le ponemos Que Menos 1.0 Lo Vamos A Elevar A 1.0 Más Jx Más 1.0 Luego Esto Por El Elemento 0 Jx Y Luego Por Calculate Determinant Eso Sería Recursivo Le Con Con For Que Usa Hx 0 Hx Menor Que El Orden Menos 1 Más Hx Delete Delete M En Hx Y Al Final Delete M Y Aquí Retornamos El Determinante Ya Está Para Comprobar Que Funciona Vamos A Compilar Y Ejecutar Vamos A Entrar A Una Página Donde Vamos A Calcular Un Determinante De Una Matriz Y Comprobar Con Nuestro Software Que Funciona A Ver Sería Gauss Jordan Elimination Sería Este Determinante Vamos A probar Uno De De Dos Por Dos Primero Bueno Aquí Está Vamos A Ponerle Que Sea De Dos Por Dos Ahí Está Uno Cincuenta Y Cinco Sesenta Y Siete Menos Cuatro Aquí Es Uno Cincuenta Y Cinco Sesenta Y Siete Y Menos Cuatro Calcula Me Da Menos Tres Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Vamos A ver Ahí Está Menos Tres Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Pues Si Sirve Ahora Uno Más Grande Uno De Tres Por Tres Sería Por Ejemplo Uno Uno Menos Uno Tres Cuatro Menos Cuatro Uno Uno Menos Cinco Me Da Menos Cuatro Ahora Vamos a Ver Aquí Determinante Tres Por Tres Es Uno Uno Menos Uno 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 Menos Uno Tres Cuatro Menos Cuatro Tres Cuatro Menos Cuatro Uno Uno Menos Cinco Uno Uno Menos Cinco Calcula Y me da Menos Cuatro Y que tengo yo Menos Cuatro Eso es todo Nos veremos en el siguiente tutorial Suerte Tres 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 Gracias por ver el video.